Nos conocimos Y compartí contigo Pedacitos de mí Recorrí todo tu cuerpo Te besé toda la noche Y el día siguiente me tomabas Como uno más Comenzé contigo Y amanecimos En aquella habitación Fuimos dos ilusionados Como locos nos amamos Pero solo fue una noche Acéptalo No debió pasar Dimos alas al fracer De nuestro corazón Todavía quedan huellas Son testigos las estrellas Siente que algo Entre nosotros dos No debió pasar Hicimos de una noche Una eternidad Pero el tiempo no perdona Y el olvido nos ahoga Deja que pase el tiempo Así será mejor Para los dos Y ahora te veo De cuando en cuando No me he olvidado de ti Y sigues sin comprometerte Sin rendirte a lo que sientes Por temor a sentir daño No te entregas a este amor No debió pasar Dimos alas al fracer De nuestro corazón Todavía quedan huellas Son testigos las estrellas Siempre queda algo Entre nosotros dos No debió pasar Dimos alas 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 Y ahora te veo Dimos de una noche Una eternidad Pero el tiempo no perdona Y el olvido nos ahoga Y ahora te pasa el tiempo Así será mejor No debió pasar Vimos alas al placer de nuestro corazón Todo el día quedan huellas Son testigos las estrellas Siempre queda vivo entre nosotros dos No debió pasar Hicimos de una noche una eternidad Pero el tiempo no perdona y el olvido no se ahoga No debió pasar el tiempo Así será mejor Para los dos Para los dos No debió pasar 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 No debió pasar